Centenares de agricultores se concentraron ayer desde las 11 horas en el polígono de la Redonda de Elegido para exigir al Ministerio de Agricultura que dé soluciones para acabar con la inestabilidad que sufre el sector. Una concentración que se extendió hasta pasadas las 14 horas y donde la A7 estuvo cortada varias horas al ser tomada por los agricultores que volcaron sobre la carretera Género como parte de la protesta. Así, una vez más, han vuelto a reivindicar el aumento del control en la entrada de productos de terceros países, la prohibición de venta por debajo de los costes de producción y la falta de transparencia en el reetiquetado, ya que todo ello está provocando una gran inestabilidad e inseguridad entre los agricultores, quienes aseguran que no quieren política, sino dignidad en su trabajo, ya que en la actualidad no llegan a cubrir costes de producción al finalizar la campaña. Es por ello que, como denuncian, año tras año deben endeudarse con préstamos para poder seguir adelante con la actividad. Una nueva jornada de protesta en la que estuvieron presentes los principales responsables de las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG, UPA y COESPAL, quienes insisten en que las movilizaciones van a continuar para proteger a nuestras explotaciones agrarias, porque las autoridades, sin importar qué gobierno sea, no están tomando medidas, señalaba el secretario provincial de ASAJA, Albría Pascual Soler. Asimismo, Andrés Góngora, secretario provincial de COAG, estaba al gobierno central a darse cuenta de que aquí hay un problema de precios, así como tomar medidas contra las cadenas de supermercados que nos están destrozando. Así, Andrés Góngora ha asegurado que no solo se va a continuar con el calendario de movilizaciones nacionales previstas para el mes de marzo, sino que, si el ministerio no hace algo, nosotros seguiremos saliendo a la calle, sentenció el secretario provincial de COAG.